Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Emma Elizabeth y hoy vamos a aprender un poco sobre el utilitarismo. ¿Qué es el utilitarismo? Bueno, aquí he señalado cinco puntos que nos van a servir de base para entender qué es el utilitarismo. Punto número uno, el padre del utilitarismo es el pensador y filósofo Jeremy Benton, que fundamentalmente se preguntó para qué sirve. Número dos, se puede considerar que el utilitarismo es cuál es la acción correcta que produce el mayor beneficio. El utilitarismo es una teoría de consecuencia en base al resultado. Se entiende enteramente en términos de las consecuencias producidas. Desde el punto de vista utilitarista, se debe maximizar el bien general, es decir, considerar el bien de los demás, además del propio. Cinco, la influencia de los utilitaristas clásicos ha sido profunda, no sólo dentro de la filosofía moral, sino también dentro de la filosofía política y política social. Bueno, aquí tenemos algunos filósofos utilitarios. Los más renombrados son Jeremy Benton y John Stuart Mill. Bueno, en términos generales, los utilitaristas clásicos Jeremy Benton y John Stuart Mill estaban preocupados por la reforma legal y social. Si algo puede identificarlos es la motivación de hacer cambios en las leyes y prácticas sociales inútiles y corruptas de sus tiempos. Se basaron en la pregunta, ¿cuál es la verdad lo que hace que una acción o política sea moralmente buena o moralmente correcta? Para Jeremy Benton, las leyes son malas debido a la falta de utilidad, su tendencia a conducir a la infelicidad y la miseria sin ninguna felicidad compensatoria. Si una ley o una acción no hace algo bueno, entonces no es ningún bien. La opinión de Benton sorprendió a muchos en ese momento porque consideraba que la calidad moral de una acción debería determinarse instrumentalmente. El instrumentalismo está en función del resultado, no en función de su veracidad a la hora de explicar las cosas y predecir los acontecimientos. Benton señala que la libertad y la autonomía son buenas, pero instrumentalmente, no intrínsecamente. El principio fundamental de la teoría de Benton es la mayor felicidad del mayor número es la medida del bien y del mal. El utilitarista Benton es interesante en filosofía moral, ya que está muy alejado del enfoque kantiano y del enfoque del derecho natural. También es interesante en términos de filosofía política y política social. En opinión de Benton, el derecho no es monolítico, no es estricto e inmutable, es flexible. Por lo tanto, los legisladores deben ser sensibles a las circunstancias sociales. Bueno, ahora vamos a ver John Stuart Mill. Admiró mucho el trabajo de Benton, aunque no estaba de acuerdo con algunas de sus afirmaciones, particularmente sobre la naturaleza de la felicidad. Para mí, el hedonismo de Benton era demasiado igualitario. No es lo mismo ver televisión que resolver un problema matemático complicado, leer un poema o escuchar a Mozart. Su visión del bien se apartó radicalmente de Benton. Mill reconoce que la lógica de todos los derechos es utilitaria y continúa argumentando que la gente desea la felicidad y que la felicidad general es un bien para el conjunto de todas las personas. La visión de Mill da importancia a la eficacia de las acciones internas. Esto es bien interesante lo que dice. Emociones como la culpa y el remordimiento que sirven para regular las acciones que es parte de la naturaleza humana, que tiene sentimientos sociales, sentimientos por los demás, no solo por sí mismos, para sí mismos. Mill señala que al igual que las formas externas de castigo, las sanciones internas son instrumentalmente muy importantes para tomar medidas apropiadas. Al igual que Jeremy Benton, John Stuart Mill busca utilizar el utilitarismo para informar el derecho y política social. Benton y Mill atacaron las tradiciones sociales que se justificaban apelando al orden natural. Las tradiciones a menudo resultan ser reliquias de tiempos bárbaros, señalaban. A finales del siglo XX, algunos escritores criticaron el utilitarismo por no dar margen a la evaluación de las virtudes. Sin embargo, aunque la virtud no es el concepto normativo central en la teoría de Mill, es extremadamente importante. Mill sostiene que la virtud no solo tiene valor instrumental, sino que también es constitutiva de una buena vida, porque una persona sin virtud carece de moralidad y no es capaz de promover el bien. En términos generales, es fácil entender la idea del utilitarismo, de que todos deberíamos actuar para aumentar el bienestar general. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. Gracias por escuchar y nos vemos pronto.